Hoy te vamos a enseñar cómo dividir un número decimal por un número natural. Somos Adrián y Cristina y estás... ¡Aprendiendo Matemática! Si tenemos que dividir 297,5 entre 7, no podemos tomar una cifra porque 2 es menor que 7. Entonces tomamos dos cifras. En el cociente debemos colocar la cantidad de veces que entra el 7 en el 29. O dicho de otra forma, ¿qué número multiplicado por 7 nos da 29 o un número muy cercano pero que no se pase de 29? El 4, ya que 4 por 7 es igual a 28. ¿Cuánto le falta al 28 para llegar a 29? 1. Ahora bajamos el 7 y continuamos con la división. Tenemos que hacer 17 dividido 7. ¿Qué número multiplicado por 7 nos da 17 o un número muy cercano pero que no se pase de 17? El 2, ya que 2 por 7 es igual a 14. ¿Cuánto le falta al 14 para llegar a 17? 3. Ahora debemos bajar la siguiente cifra. Pero ojo que esta cifra está después de la coma decimal. Cuando bajamos la primera cifra decimal, tenemos que colocar una coma en el cociente para indicar que ya estamos dividiendo la parte decimal del número. Ahora sí podemos bajar el 5. Por lo tanto, ahora tenemos que hacer 35 dividido 7. ¿Qué número multiplicado por 7 nos da 35 o un número muy cercano pero que no se pase de 35? El 5, ya que 5 por 7 es igual a 35. ¿Cuánto le falta al 35 para llegar a 35? 0. Como el resto es 0, terminamos la división. Por lo tanto, 297,5 dividido 7 es igual a 42,5. Si querés ver más videos de nuestro canal, hace clic acá. Y por supuesto, no te olvides de suscribirte y activar la campanita. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.